rambiutita os señora es amiga os estamos en el torneo creo que es la semana 6 tengo los vídeos subidos pero no los publiqué todavía sigo colgado no los publiqué así que los voy a publicar todos juntos y esta sería la semana 6 vamos al correo ahí está marcar como leído a aceptar las tareas las tenemos tenemos todo vale se ve correcto incluso las tareas que a veces no las puedo hacer no las puedo hacer pero bueno vamos a lo que nos compete fabricar lo fabriquean ustedes continúan 34 cupón de caja dorada 84 de caja platea bueno 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 vamos a ver qué a ver sp r 208 bien nos tocó r 90 La escopeta, creo que es el 9-0, ahora no me acuerdo, vamos a llamar. Temporada 8, confirmar, continuar. Confirmar, continuar. Vale. Una nueva de esta. Confirmar. AK117, bueno. Bueno. Confirmar que hay más. AK47, epa, mirá. Acá tenemos otros dos. M16, lo tengo adquirido y me lo convierte en un maletín, bueno. A ver. M4. A ver. Aquí. KN44. Y ahora sí, ya estaría. Y ahora vamos, máximo acá, 11 cajas, vamos. Sí, 11 cajitas. Todo adquirido. Todo. Verá. Verá. Verá qué lindo. Mírenlo. Qué divino. Así que eso sería todo. Caja de créditos excepcional. Qué es esto. Una garcha. Rambiutita Oz. Amiga Oz. Señora es. Ah, miren, miren. Ruleta. Vamos a hacer los sorteos. A ver. Qué zarpado. Lo mejor, tío. Qué mierda. Bueno. Ahora sí. Amiga Oz. Señora es. Rambiutita Oz. Nos vemos. En. The next video.